Música Tanto amó Dios al mundo Que a su único Hijo Él entregó Para que todo aquel Que crea en Él No muera más Tenga vida eterna Música Tanto amó Dios al mundo Que a su único Hijo Él entregó Para que todo aquel Que crea en Él No muera más Tenga vida eterna Música Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Y sacia mi alma Está vivo Está presente Mi Dios es real Y yo le adoro Reverente Bendito, alabado y adorado Sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor Y mi consuelo Quien te amará tanto Que de amor por ti muriera Señor Jesús Venimos Delante de tu presencia En esta tarde de jueves Doblemente especial Porque recordamos Que tú Por amor Has querido Quedarte en este sacramento Y también Porque a esta misma hora Y en continuidad Con el gesto que realizaste En la última cena Has ofrecido tu vida Como sacrificio de redención De salvación De perdón De liberación Para el mundo entero También Nos alegra mucho Poder estar Delante de tu presencia En este tiempo de adviento Y cuando ya Vislumbramos Muy cercana La luz de la Navidad Porque Estos tres Misterios Están unidos Te has encarnado Te has hecho Uno de nosotros Has compartido Nuestra fragilidad Nuestra pequeñez Has compartido Todo lo que somos Lo maravilloso Lo grande Pero también Nuestro sufrimiento Y en ese mismo amor De la encarnación Que te trajo Desde la eternidad Del Padre Te ofreciste En la cruz Y te quedaste En este sacramento Señor Jesús Queremos ofrecer Este momento De oración De recogimiento Para que dispongas Nuestro corazón Para pedirte Que hagas crecer En nosotros Los sentimientos Las actitudes Que correspondan Al amor Que nuestro Padre Del cielo Nos ha manifestado En ti Hoy queremos Pedirte Que dispongas A toda la iglesia Especialmente A nuestra Arquidiócesis De Manizales Para una celebración De la Navidad Llena de sentido Cristiano Espiritual Que esta Navidad Y este tiempo De Adviento Que ya vamos Concluyendo Marquen en nosotros Realmente Un camino De conversión De cambio Ayúdanos Señor Jesús Para que esta Preparación Ya inmediata De fruto Espiritual Y ese fruto Espiritual Se convierta En la cuna En la cual Te posarás En esta Próxima Navidad Por la señal De la Santa Cruz De nuestros Enemigos Libranos Señor Dios Nuestro En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queremos Ofrecerte Señor Jesús De una manera Muy especial Nuestra oración En esta Tarde Por los Niños Que Están Gestándose En los Vientres De sus Madres Queremos Orarte Por esos Niños Que hoy Son la Esperanza Del mundo Porque la Vida Es Esperanza Bendice Señor A todos Los Niños Gestantes Recién Nacidos A todos Los Niños Que van Un poco Más Adelante En su Proceso De formación Guárdalos En su Inocencia Conserva Los Limpios Puros Y Haz Que Todos Los Niños Puedan Encontrarse Con Tu Amor Y Con La Fe Padre Eterno Te Ofrezco El Cuerpo La Sangre El Alma Y La Divinidad De Tu Amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para El Perdón De Nuestros Pecados Y Los Del Mundo Entero Por su Dolorosa Pasión Ten Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Entero Por su Dolorosa Pasión Ten Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Entero Por su Dolorosa Pasión Ten Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Entero Por su Dolorosa Pasión Ten Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Entero Por su Dolorosa Pasión Ten Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Señor Jesús, queremos entregarte en esta tarde a las familias. Las familias que como la familia de Nazaret, de Jesús, de José y María, se abrieron generosos al regalo de la vida. Señor, hay muchos padres de familia que hoy hacen grandes esfuerzos para ofrecerles a sus hijos una infancia digna, una nutrición adecuada, un ambiente sano y sereno en el cual puedan desarrollarse y crecer. Te pedimos Señor por esas familias, por las más necesitadas, para que tu misericordia se manifieste, se sientan felices con el regalo de la vida que han recibido y puedan ser testimonio en medio de nuestra sociedad del valor inestimable de la vida. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Señor Jesús, queremos orar por las mujeres que han recibido del amor infinito de Dios el regalo de ser madres, de ser fuentes de la vida. Queremos pedirte, Señor, por esas mujeres valientes, que quieren ser madres, que se ilusionan con el regalo de la vida. También queremos orar por aquellas mujeres que han despreciado ese don y que han hecho como cimiento de su vida la decisión de no tener hijos. Señor, en tu infinita providencia y sabiduría, toca la vida de estas mujeres, para que puedan experimentar la alegría que produce la vida, que puedan experimentar la ilusión de ser madres, que puedan descubrir la grandeza de las mujeres, que puedan descubrir la grandeza de las mujeres, que puedan descubrir la grandeza del amor que se entrega en el don de la vida y en el servicio a la vida. Que puedan encontrar la plenitud de su condición de mujeres en el gran don y en el gran acontecimiento de ser madres. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Jesús, queremos entregarte en este día en nuestra oración. Oramos a tantos niños que crecen en ambientes hostiles, aquellos que están rodeados de violencia, de maltrato, de desinterés. Aquellos niños que sufren la irresponsabilidad de sus padres. Oramos por los niños que reciben o que han sido víctimas de abuso sexual. Señor, toca sus corazones, alivia su sufrimiento. Mueve el corazón de quienes podemos hacer algo por ellos para que se sientan en paz. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Jesús, queremos encomendar en este último momento de nuestra coronilla a la divina misericordia a todos los niños que han muerto víctimas de la violencia, de la guerra. Hoy, Señor, contemplamos cómo en muchos lugares del mundo nuestros niños tienen que sufrir las consecuencias de los conflictos que ni han decidido, ni han pensado, ni han querido. Te pedimos, Señor, te pedimos, Señor, por los niños que han muerto víctimas de la injusticia del aborto. Queremos encomendarte, Señor, por situaciones sociales y económicas han perdido la vida, por la desnutrición, por la falta de agua potable, por tantas situaciones como la imposibilidad del acceso a la salud. Señor, que el mundo pueda reflexionar sobre el atentado que se hace contra ellos y contra la sociedad al privarla de su futuro y de su ilusión. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Señor Jesús, gracias porque hoy nos permites estar en tu presencia. Te pedimos que esta bendición que desde este lugar vas a impartir alcance al mundo entero y sirva de consuelo especialmente a las familias que luchan por la vida, que sean abiertos a la vida, que esta bendición alcance a los niños que sufren. Que esta bendición convierta el corazón de los padres que hacen sufrir a sus hijos. Que esta bendición, Señor, también convierta el corazón de quienes atentan contra ellos con la violencia, con el abuso sexual, con el maltrato físico, con el trabajo infantil. Señor, que nuestro mundo pueda ser mejor para ellos y para todos. Nos diste, Señor, el pan bajado del cielo. Que contienen sí todo deleite. Oremos. O Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal forma los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú, que con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Tú me sacias, tú me sacias, mi alma tiene hambre, de tu cuerpo y de tu sangre, tú me alimentas, tú me alimentas. Mi alma tiene sed, tiene sed de ti, tú me sacias, tú me sacias, mi alma tiene hambre, de tu cuerpo y de tu sangre, tú me alimentas, tú me alimentas, pues tu sangre es la verdadera bebida, y tu carne es la verdadera comida. Quien come de ti no perecerá, contigo vivirá, en él tú vivirás. Pues tu carne es la verdadera comida, y tu sangre es la verdadera bebida. Quien come de ti no perecerá, contigo vivirá, en él tú vivirás. Mi alma tiene sed.